Soria tesora entre sus calles monumentos que son verdaderas joyas patrimoniales. Algunas de estas iglesias son referencia a nivel nacional y otros monumentos reciben cada día decenas de visitantes. Hoy en un paseo por la provincia descubrimos algunos de los símbolos románicos de Soria capital. Vamos a empezar este recorrido por el románico de la capital de Soria haciendo una parada aquí en San Juan de Rabanera. Carmen, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte. Bueno, cuéntanos cómo era Soria cuando se comienza a construir San Juan de Rabanera y por qué está aquí ubicada. Bueno, pues Soria nos tenemos que remontar a 900 años atrás, en principio, para ubicar lo que es esta iglesia románica y otras 35 parroquias que existieron en ese momento. Estamos hablando del 1119, cuando el rey aragonés, Alfonso el Batallador, tomó, digamos, Soria y lo unió al reino de Aragón. Una forma de asentar el dominio territorial era traer gente, colonizar con personas, esto se sigue haciendo en la actualidad de la misma manera, traer gente para que pudieran trabajar y controlar ese territorio, es decir, establecer el dominio. Vinieron de diferentes lugares, unos de los que vinieron parece ser que lo hicieron de Rabanera, el pueblo de Rabanera, bien de Rabanera del Campo, de la actual Rabanera del Campo, bien de la actual Rabanera del Pinar, y se asentaron en esta zona. La forma de asentarse era en torno a una parroquia que cumplía una función religiosa, pero también cumplía una función administrativa, social, era el lugar de reunión. Eran como pequeños pueblecitos, en torno a 35 iglesias, y en un perímetro de muralla que llegaba en torno a los 4.000 metros, la muralla medieval de Soria. Que pasaría muy cerca de donde estamos, ¿no? La muralla. Claro, la muralla pasaría por la actual calle Alberca, sube, todavía hay restos de cubo de muralla y paramentos en esa zona, y ahí estaría la puerta de Rabanera, que es la que tendría relación con esta iglesia, con San Juan de Rabanera. El templo ha sufrido unas cuantas transformaciones a lo largo de la historia, una de las más importantes es la que tiene que ver con la portada, ¿no? Porque esta portada que podemos ver hoy en día no es de esta iglesia, es de San Nicolás, pero es una joya románica como el resto del templo, ¿no? Es muy interesante, sí, porque esta portada se trasladó aquí porque San Nicolás, pues bueno, estaba en estado de reglurrina, colapsó, y entonces se decidió traer, trasladar esta portada a este astial oeste de la iglesia, y bueno, y se colocó aquí a principios del siglo pasado, 1908, es el momento en el que se intervino de una forma más decidida sobre esta iglesia. Después en 1958 también se le quitaron capillas que había, que se añadieron posteriormente a la iglesia, se desencaló el interior y demás. Entonces, bueno, esta portada pertenece a San Nicolás, pero como tú muy bien dices, es una portada muy interesante porque tiene una talla aparte de la estructura que es típicamente románica, con los arcos de medio punto, las arquivoltas, abocinada, bueno, todo lo que es lo propio del románico, pero tiene una talla en las cestas de los capiteles y en el tímpano que está de muy buena factura, está muy bien trabajada y tiene mucha relación con Santo Domingo, que seguramente lo veremos después y que tiene también ese tipo de factura tan delicada. Carmen, además la portada se rehabilitó y se limpió el año pasado, entonces se puede contemplar perfectamente, con muchísimo detalle. Sí, eso es. Tenemos la suerte de poderla ver con mucho detalle todos los elementos que componen la portada, tanto esa estructura, como decíamos, básica del románico, como pues esos elementos escultóricos que la definen y que la identifican con San Nicolás. En el tímpano lo que vemos es al santo en la zona central, está acompañado por sus acólitos, cada uno con sus atributos y demás, y se adaptan perfectamente a ese entorno del arco, reduciendo el tamaño en función o ampliándolo en función de la importancia del personaje que ocupa esa zona central. Y luego es muy interesante la talla y la representación de las esculturas de los capiteles, que nos hablan en la zona izquierda, es decir, en el lado septentrional, nos cuentan un poco pasajes de la resurrección de Jesús, pues desde el Noli Metangere a las tres Marías que acuden al sepulcro vacío, y hay algunos detalles muy interesantes como en la cesta, en el capitel, que está cerca de la ventana, donde está la aparición de Jesús a sus discípulos y la duda de santo Tomás. Pero ahí hay un detalle que es una puerta justo en la esquina, que tiene mucho detalle en su cerradura, está trabajada con mucha delicadeza. Después, si vamos a la zona sur de la portada, pues ahí lo que nos representan las esculturas son escenas de la vida y milagros de San Nicolás. Carmen, vamos a rodear San Juan de Rabanera, porque esta portada no es el único secreto escondido que guarda este templo. Si te parece, hay que verlo por los cuatro lados, así que vamos a movernos hacia el sur. Vamos a ver el muro sur. Bueno, Carmen, aquí se ubicaba el acceso original a la Iglesia de San Juan, en este arco que ahora está ciego. ¿Por qué es interesante esta portada? Esta portada, como tú muy bien dices, era el acceso original, era la portada original de la iglesia previa al traslado de la portada que hemos visto de la iglesia de San Nicolás. Es la portada original que está orientada en el muro sur, o sea, está en el muro sur ubicada, que está cortada porque se construyó después una capilla en tiempos góticos, digamos, pero es una portada muy singular que repite algunos esquemas que aparecen en otras iglesias de la provincia de Soria y también con elementos decorativos que aparecen en las pilas bautismales, que son muy frecuentes en las pilas bautismales del románico soriano. Y luego ya los apoyos de las arquivoltas los hacen sobre capiteles que evocan elementos vegetales ya estilizados, y unas finas columnas que apoyan en vasas sencillas. Esta es, como decíamos, una portada muy singular, uno de los elementos singulares que tiene esta iglesia, porque esta iglesia tiene mucho que ver, tiene mucho que conocer, y bueno, pues este sería su portada principal, una de ellas, luego se abrió otra en el muro septentrional, y como decía, pues una iglesia muy interesante a nivel decorativo y a nivel constructivo. Es una iglesia de planta de cruz latina, que no es muy frecuente tampoco en el románico, estamos en el siglo XII, en ese entorno de construcción, tiene un ábside con una decoración también excepcional y una estructura decorativa excepcional también, entonces es una iglesia que tiene mucho interés dentro del románico de la ciudad y de la provincia, y del románico hispano, ¿por qué no? Eso es. Para hablar del románico de Soria, resulta inevitable visitar esta portada, la de Santo Domingo, Francisco, ¿cómo estás Paco? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, encantada de saludarte. Igualmente. ¿Por qué se dice que esta portada de Santo Domingo es un símbolo del románico? Bueno, porque yo creo que es la portada más armónica que existe de todo el románico hispano, no existe otra portada con tanta presencia como esta, hay que pensar que es una portada que se desarrolla en tres cuerpos, tiene un cuerpo bajo de arcos ciegos y la puerta con su arquivolta, otro cuerpo intermedio también con sus arcos ciegos y por último el rosetón que es uno de los más grandes de tamaño, de dimensión del románico. En la época románica hay una primera parte que es, digamos, el primer tramo de la nave y la torre, que son anteriores, solo se construyen en la segunda mitad del siglo XII. Hay que pensar que la ciudad de Soria se conquista en el 1119 y a partir de ese momento la ciudad se puebla. Entonces aquí esto corresponde a la colación de Santo Tomé, que por eso la iglesia se llama Santo Domingo Santo Tomé y entonces hay una primera fase románica que solo se conserva, de ella solo se conserva la cabecera, el primer tramo de lo que sería el presbiterio. Luego falta el ábside que se destruye cuando se amplía la iglesia en época, a partir de 1556, que es cuando la iglesia pasa a ser, cuando se instalan los dominicos en Soria y por lo tanto, por eso cambia el nombre de Santo Tomé a Santo Domingo. Y luego esta segunda fase románica es la que se construye a finales del siglo XII. Probablemente se acabarían en los finales del XII sin llegar al XIII probablemente. Y esa portada es de esta época. Sí, es de la segunda fase. Empezaron la iglesia con la idea de hacer una iglesia a lo mejor con bóvedas de crucería, pero lo hicieron con bóveda de cañón y luego hicieron una fachada que es un arquetipo dentro de la arquitectura románica. Las representaciones en los capiteles y en lo mismo que la pintura románica, todo esto está pensado como un catecismo, es como una explicación de la doctrina, que la gente no sabía leer. Y entonces aquí tiene representaciones, y aquí tenemos bastantes representaciones de muchas escenas de la Biblia. Hay una representación en la parte central de lo que es la Trinidad. Están representados Dios Padre dentro de la mandorla del óvalo este que forma. La mandorla tiene al hijo en brazos y luego en la parte superior se ve como unas alas, creo que le falta la cabeza, pero ahí está representado el Espíritu Santo. Están representadas las tres formas de la Trinidad en esas imágenes. Luego los que la acompañan son los cuatro evangelistas, la Virgen y el personaje de la izquierda que no se sabe muy bien quién es. Cuando dejamos de hablar del tímpano hay que hablar de la primera arquivolta. ¿Qué elementos lleva esa primera arquivolta? La primera representa a los 24 ancianos del Apocalipsis. Aquí están representados con instrumentos muy variados. Quizá sea una de las representaciones, junto con la del Pórtico de la Gloria, que más instrumentos hay de los instrumentos medievales. Es decir, que son todos los músicos, cada uno con su instrumento. La siguiente arquivolta narra la matanza de los inocentes. La representación de los soldados de Herodes está hecha de acuerdo. Están muy detallados, con atuendos medievales, cotas de maya… Sí. Como no sabían cómo iban vestidos en aquella época, lo que hacen es que los representan siempre con las armas, los escudos y sobre todo la cota de maya que llevan, es la representación medieval. O sea, de ese momento. En el fondo es como una fotografía de lo que en ese momento se llevaba. La siguiente arquivolta… Esta es la de la natividad, ¿no? Sí, representa el ciclo de la natividad. Una de las más conocidas de la portada. Sí, porque tienes una serie de características importantes. Bueno, desarrolla también bastante todo el ciclo, ¿no? Sobre todo la parte correspondiente al nacimiento, porque no es la típica… No es solo la imagen del pesebre, que es muy habitual en otros sitios, sino que en otras representaciones. Aquí tenemos por una parte a la Virgen, que está en una cama, que es asistida por una partera, dando a luz. La siguiente escena se ve al niño, que lo están bañando. Dos personas en una especie de pila, que es una representación de una pila bautismal románica. O sea, están representando las pilas románicas que se conservan, como esa que es como gallonada y con… Sí, con adornos en la parte superior… Sí, con una serie de puntitos en la parte superior, que hay algunas aquí en Soria que son así. Y la siguiente escena ya se ve el pesebre, en el que solo está el niño, la mula y el buey y dos angelitos, me parece. Una parte superior, sí. La siguiente ya son la adoración de los pastores. Hay una representación de los pastores muy curiosa, ¿no? Sí, con mucho detalle, ¿no? Sí, con mucho detalle. Los árboles, como hemos bien trabajado, los animales, que les falta la cabeza. Pero bueno, también se entiende perfectamente lo que son cabras y lo que son ovejas, ¿no? La representación que hay siempre en esta época del románico, que a San José siempre lo representan en un bastón, con la mano apoyada… Como él solo, ¿no? Sí, y generalmente fuera de la escena, siempre al lado, pero fuera de la escena principal. ¿Eso por qué se hacía? Es como la duda de San José, no sé muy bien a qué responden, pero en ese momento casi todas las representaciones románicas son así. Y en este otro lado tenemos la representación de la adoración de los reyes. ¿Cuántos reyes magos, antes de que sigas, cuántos reyes magos hay en esta portada? Cuéntanos. Aquí tenemos varias veces. Tenemos con una parte tres que están… Están en una cama. En una cama, dormidos, se entiende, ¿no? Es decir, después de adorar al niño se van a dormir porque al día siguiente se van. Entonces, en ese momento, Herodes, que está intentando saber dónde está el niño… Los va a despertar, ¿no? Es el que les despierta para decirle que se tienen que ir para que no… Para que no les pillen… Para que no les pillen… Para que no les pillen… No cuenten dónde está el niño, ¿no? Y luego ya, como… Luego hay una escena, la siguiente, que están adorando… O sea, adorando al niño, tres personas llevándole ofrendas… Sí. En la parte inferior a la de la cama, ¿no? Sí, la siguiente. Y la siguiente ya representa a la huida a Egipto. La Virgen y el niño montados en un asno y San José que va guiándoles, ¿no? En la última aquí y vuelta lo que se está representando es el ciclo de la pasión. Paco, volviendo al tema de los capiteles, en uno de estos… Bueno, en dos de estos capiteles se narra una historia que casi es… Bueno, de la que no se pueden encontrar casi representaciones, ¿no? Y tiene que ver con Caín y Abel, con el Génesis… Sí. En los capiteles que acompañan la portada, digamos, hacia el lado derecho, mirando con la portada detrás, ¿no? Y el lado izquierdo, tal como yo estoy colocado con respecto al edificio, en este se viene el ciclo del Génesis, de la creación. Empieza con la creación de… y el cielo y la tierra, del sol y de la luna, después la creación de los… de los… de los… de los… de los animales y de los… y de los vegetales, la última… y luego la creación de Adán, la de Eva, pasamos a este otro lado y ya la expulsión del paraíso, cuando Abel y Caín… Adán y Eva tienen que trabajar, y entonces está representado Adán labrando la tierra y… y… y Eva con un… con telas haciendo… Sí, haciendo… Haciendo… Trabajos de… Sí, pues de vestimenta o… Sí. Y luego ya… La siguiente escena son… Los hijos de… Caín y Abel, uno es agricultor y el otro es ganadero, entonces hay una… están haciendo una ofrenda, uno de espigas y otro de un cordero. La siguiente escena representa la… la muerte de Abel por Caín, y luego ya en el último capitel, dando la vuelta, hay una representación que es únicamente recogida de la tradición judía, que no figura en los evangelios, figuran los evangelios apócrifos, que existen representaciones en dos miniaturas más o menos, una que es el… el Beato de Roda y otra en la Biblia de Fernando I, y que… En España solo hay estas tres representaciones… Estas dos representaciones que se conozcan de… de miniaturas, este capitel que representa la muerte de Caín por un descendiente suyo, acompañado de su hijo, que está representado llevándole la mano, guiándole, del hombro guiándole, y entonces está disparando una flecha creyendo que hay un animal, y entonces en realidad mata a Caín. Uno de los monumentos que suscita más interés, Carlos, dentro de Soria capital, es el lugar en el que estamos… Los arcos de San Juan de Duero, ¿no? Yo diría que popularmente, como se le conoce, son los arcos de San Juan de Duero, pero es el monasterio de San Juan de Duero, y hay que tener en cuenta que ha superado, el año pasado, ha superado los 80.000 visitantes, lo cual quiere decir que no es el monumento más visitado de… de… Soria, es uno de los más visitados de Castilla y León, y desde luego los que dependen de la administración autonómica, el que más condifan. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial San Juan de Duero que a todo el mundo le llama la atención? Bueno, aunque hablaremos de ello, quizá lo más espectacular es lo que tenemos detrás de nosotros, lo que es el propio claustro. Esta variedad de arcadas en cuatro estilos de una misma época, y conjugando y formando algo único, un claustro único, es lo que la ha diferenciado de los demás, por eso de ahí, me imagino, el atractivo de cara al visitante. Ahora hablamos de todo el claustro de cada uno de esos cuatro tipos, pero antes me estabas comentando que querías hablar de la iglesia porque es más antigua, ¿no? Sí, bueno, realmente estamos en un monasterio, estamos hablando de la Edad Media, siglo XII, siglo XIII, habían tres monasterios extramuros en Soria. ¿Uno de ellos era este? Estaba uno de ellos, San Juan, lógicamente con la orden de los hospitalarios, teníamos El Salvador y tenemos también San Polo. San Polo, por ejemplo, con el temple. Hospitalarios, ya nos lo está diciendo, es decir, acoger a la gente con dificultades, a los peregrinos, etc. Entonces, aquí es probable que antes que lo que nos encontramos hubiese otro templo. Lo primero que se construye es el templo, la iglesia, una iglesia románica, sencilla, dentro de lo que es el románico rural de nuestra provincia, de una sola nave, pero destacan dos elementos fundamentales. Son los dos baldaquinos, que probablemente se usasen para misas por el rito mozalve. Esos dos baldaquinos se construyeron o se colocaron en una... Son posteriores a la iglesia. Las iglesias del XII, ellos, posiblemente, fuesen posteriores. Pero se hicieron a la vez, quiero decir. Sí, están dentro de la nave. Y luego, lógicamente, uno en el lado, lo tenemos en el lado de Evangelio, en el lado de la epístola, serían para las misas. Y aunque ya estaba en funcionamiento el rito romano, pero probablemente que fuese para seguir con el rito mozalve. Y quizás lo que más destaca, aparte de su bóveda de influencia musulmana, tenemos los capiteles. En el lado del Evangelio, tenemos quizás lo más atractivo es la degollación de San Juan Bautista. Y luego, pues esos animales, la arpía, esos animales fantásticos, luchando con el hombre. Y en el otro, en el lado contrario, tenemos un... es fantástico, tenemos la anunciación a María, tenemos la huida de Egipto, tenemos la resurrección. E incluso se tiene también la degollación de los santos inocentes, lo cual le da un valor muy interesante. Pero nos queda el claustro, el lugar de origen, de paseo. Ese sitio en donde los monjes, cuando están, suelen pasear, suelen hacer la lectura divina y suelen incluso prepararse para luego el paseo en el más allá. Y creo que tenemos esa riqueza que he dicho, esa variedad que nos marca. Tenemos aquí, a mi derecha, tenemos estas dos arcadas, esta esquina, que es la típica esquina de arco románico. Todo está en el momento románico. El arco románico, medio punto, sus capiteles, algunos figurados, otros con vegetales. Pero a continuación tenemos, también nos mantenemos en época del mismo siglo, en el siglo III de todo, tenemos esta en la cual ya tenemos herradura. Sí, ahí ya estaríamos hablando de... No, no, es todo de un mismo momento. Sí. Ya tenemos el arco más apuntado y la herradura. Y si es del mismo momento, ¿por qué unos son apuntados y los otros son de medio punto? Eso habría que preguntárselo al artista. Quiso hacer algo completamente diferente, algo más novedoso, algo con otras influencias de otras culturas del resto de la península. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos a los cristianos, pero tenemos al ándalos. Claro, claro. Tenemos al ándalos. Y ya se va viendo. Luego tenemos justo enfrente de nosotros, tenemos otras dos partes, otra esquina, en la cual vemos ya los arcos entrecruzados. Se ven perfectamente y vemos como son, tal y como lo vemos, se van entrecruzando en sí, de una forma diferente, menos esbelta que los que tendremos a continuación. Es decir, en un sitio lo vemos mucho más estilizado. Si vemos, es lo mismo, es la misma altura, pero esa abertura, ese cierro, que sigue siendo entrecruzado, pero en verde, en un sitio lo tenemos tal gente y en otro no. Con lo cual vemos que se estiliza mucho más, pese a ser de la misma unidad. Y eso es lo que le da el ser completamente diferente, yo no solamente diría diferente en la península ibérica. Yo creo que en este momento puedes destacar como uno de los monumentos más importantes de su época del mundo cristiano. Una de las joyas que tenemos en Soria Capital y que es románica es el claustro de la concatedral Jesús. Tú lo conoces muy bien y solo hay que verlo para darnos cuenta de la importancia artística que tiene el lugar en el que nos encontramos. Sí, es la parte más notable que queda de la antigua construcción románica, que luego en el XVI se derrulló o la derrumbaron. Por eso el claustro no tiene más que tres pandas, tres lados. Aquel de allá, en el lado sur, pues se ve que al hacer el nuevo edificio gótico, como veis, siglo XVI, pues lo quitaron. Vais a ver algunos de los capiteles que son ciertamente notables. Pues vamos a ver los capiteles, ¿no? Muy notables. Vamos por aquí a ver los capiteles. De acuerdo. Jesús, los capiteles, ¿no? Bueno, tendríamos que pasar aquí mucho tiempo para quedarnos con alguno. Pero, por ejemplo, uno de los más interesantes es uno que tenemos aquí cerquita, el de Salomón y la reina de Saba. El rey Salomón y la reina de Saba. Un pasaje del Antiguo Testamento y es típico porque, además, fijaos, están bien titulados los dos. Los dos con corona. El de la derecha es Salomón, que se ve con barba. Y la reina de Saba, aquí a la izquierda, con unos ropajes muy propios de la realeza, etcétera, etcétera. Y ahí los tenéis. Es uno de los más notables y señalados. Aunque también hay algunas otras cosas que no son tan historia sagrada. Porque, bueno, el peso de las almas, sí. Eso te iba a decir. Ese es otro capitel muy interesante, ¿no? Es muy interesante. El peso de las almas, o psicostasis. ¿Qué significa eso? Peso de las almas. ¿Y qué? Elevación de las almas. ¿Qué significa peso de las almas? Pues que, antes de entrar en la gloria del cielo, seremos juzgados. Y, entonces, a ver si el alma ha merecido entrar en la gloria, entrar en el cielo. Por eso, a ver lo que pesa. Si no puede ir al purgatorio, sino al cielo. Oye, qué interesante. Es una idea religiosa, evidentemente, de la iglesia. Y lo de la lujuria, pues es también la lucha contra el pecado, en concreto. Unos animales fantásticos. Que aparecen en ese capitel, en el capitel de la lujuria. La inscripción, no sé si podemos acercarnos a verla, porque la tenemos aquí cerquita, que cuenta un eclipse que tuvo lugar en el año... La inscripción está puesta y dice oscuratus e sole, que hace referencia, al parecer, a un eclipse de sol que tuvo lugar en 1239. Y, de esta manera, queda esculpido en la piedra. Con este paseo por la provincia hemos aprendido a apreciar los detalles de un patrimonio soriano que es único y antiquísimo, el del románico. Un patrimonio que hay que potenciar y cuidar, como ya lo hicieron nuestros antepasados. �� Epic Hopi Caliente 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 Gracias por ver el video